Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis artículos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar una figura de la serie Malioponi Equestria Girls y en esta ocasión se trata de una de versión playa y es una figura que he estado anhelando conseguirla y bueno, en esta ocasión la figura que vamos a revisar será Malioponi Equestria Girls Minis Beach Applejack bueno, acá pueden ver esta figura, como yo ya les dije esta es Applejack en versión playa de la serie Malioponi Equestria Girls y más precisamente de Equestria Girls Minis y bueno, acá pueden verla bueno, vamos a retirarle primero su tabla de surf bueno, esta es su tabla de surf, podemos ver que es verde y podemos ver que tiene un dibujo de una ola con una manzana y unos rayos de sol precisamente bueno, acá pueden verla bueno, podemos ver que como todos sabemos Applejack es la representante del elemento de la honestidad tanto en Friendship is Magic como Equestria Girls y Pony Life y además como todos sabemos es una gran agricultora bueno, acá pueden verla podemos ver que, bueno, podemos ver que su piel es de color café claro bueno, podemos ver que su cabello es rubio podemos ver que su cola caballo, bueno podemos ver que su cola caballo, podemos ver que tiene 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 movimiento no tiene movimiento completo porque le estorba le estorba el cuerpo y es demasiado larga podemos ver que podemos ver que se puede ajustar así y bueno podemos ver que su traje baño bueno, podemos ver que la parte de arriba de su traje baño es una camiseta de color azul con blanco y podemos ver que en su pecho está dibujada una manzana podemos ver que sus calzones son de color sus calzones son de color rojo podemos ver que sus sandalias también son de color rojo como ustedes pueden apreciar bueno, y acá podemos ver su base soporte bueno, el logotipo de la de la línea Equestra Girls Mini vamos a volver a ponerlo en su soporte bueno, podemos ver que están simuladas sus orejas de caballo sus orejas de pony bueno, podemos ver que podemos ver que está simulada también su nariz bueno, sus ojos también están simulados al igual que sus pestañas y sus cejas también están simuladas en color café podemos ver que sus ojos son de color verde oscuro su boca es su boca también está simulada muy, muy bonita esta figura bueno, ahora a continuación voy a dejar a un lado su base soporte y ahora vamos a continuación a ponerla en su tabla de surf bueno, ahí podemos verla lista para surfear ahora a continuación bueno, voy a también hacer a un lado su tabla de surf y bueno, podemos ver que tiene articulación completa en sus piernas como ustedes pueden apreciar bueno, podemos ver que las rodillas también tienen articulación también tiene movimiento también podemos ver que su su antebrazo también tiene como ustedes pueden apreciar movimiento podemos ver que los codos también tienen articulación bueno, podemos ver que podemos ver que podemos ver que tiene articulación hacia los lados en sus brazos como ustedes pueden apreciar bueno, la cabeza bueno, la cabeza también tiene movimiento pero por la cola de caballo no no gira completamente porque la cola de caballo le hace le estorba bueno podemos ver que la cabeza también tiene también puede hacer estas poses bueno, y ahí podemos ver que tiene simulada una tiene simulada aquí una trenza y en su cola de caballo también tiene otra bueno ahora a continuación vamos a ponerle vamos a volver a ponerla en su en su base de soporte vamos a ponerle en su en su mano derecha su tabla de surf y bueno y ahora a continuación vamos a hacerle espérame un momento voy a ajustar acá ups se le cae se le cae acá rato la tabla de surf bueno ahora voy a hacerle unos comparativos de tamaño con otras figuras que tengo por ahí espérame un momento así lo vamos a hacerle y vamos a hacerle así y vamos a hacerle Ups, disculpen Si se le cae la Dejamos a un lado Por el momento su tabla de surf Bueno, acá tenemos una comparación Triple Aquí tenemos Mi versión De Snack Creations de Applejack También de Questragers Mini Y aquí su versión Main Pony de la Magia de la Amistad Y aquí la versión de Rarity Decoraciones de Moda Si no me equivoco, creo que se llama esta versión De Questragers Mini Bueno, podemos ver que Estas tres muñecas Son un poco más grandes Que esta otra, como ustedes pueden apreciar No hay Tanta diferencia Entre estas cuatro Excepto que esta se ve un poco más baja Que estas otras tres Bueno, vamos a Hacerlas a un lado Build ¡Aahum bien! ¡Aahum bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver que no hay tampoco mucha diferencia entre estas otras cuatro muñecas. Como ustedes pueden apreciar, no hay mucha diferencia. Bueno, ahora voy a ponerlas en sus respectivos lugares. Gracias. Y bueno, ahora sí le voy a volver a poner su tabla de surf. Y bueno, finalmente para recomendarla se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de Equestria Girls. A los fanáticos como yo de Equestria Girls, a los de la magia y la amistad y a los fanáticos de Pony Life y de cualquier otra generación de Maliopony se los recomiendo 100%. Me refiero también a los Bronis y Pegasister como yo, recomendable 100%. Y bueno, esta me costó 5 mil pesos en el Persa Bio Bio hace ya como dos semanas atrás que la compré. Y bueno, me encantó mucho desde la primera vez que la vi y siempre he querido obtenerla. Y por suerte ahora la tengo y bueno, también quiero decirles que próximamente voy a revisar la figura, más figuras de Pony Life. Quiero revisar a las que me quiero comprar son Potion Nova, Fluttershy, Applejack, esta misma y Pinkie Pie. Así que espero que la encuentre disponible en algún supermercado o en alguna juguetería especializada o en el Persa Bio Bio, tal como encontré esta que estoy revisando ahora. Y bueno, y con esto finalmente cierro este video review. Cuando vean este video recuerden comentar, suscribirse a TF Coyote F1, dar su me gusta, activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews. Y con esto cierro este video. Adiós, camifuera, chao.